Que el Señor Jesús le bendiga, amados hermanos, en esta preciosa madrugada. Amén. Que la paz del Señor Jesús, el Cristo, esté en sus corazones en esta mañana. Sabemos que el Señor Jesús nos concedió una mañana más, que es por la gracia y misericordia de un Dios vivo, misericordioso, que Él nos concede respirar, nos concede abrirnos sus ojos, nos concede hablar, nos concede levantarnos de camita, nos concede estar aquí, reunidos, juntos, como un pueblo santo, escogido, pueblo adquirido por Dios. Dios, yo sé que el día de hoy el Señor tiene preparado para nosotros una bendición, y toda bendición que tiene para este día para nosotros, para su pueblo, y que la paz del Señor es en sus corazones. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermana, por ser ese esfuerzo en estar aquí en esta mañana, no por ver a alguien, no, sino que por estar con Cristo Jesús, para agradar a Dios, para ver a Dios, para estar con el Dios omnipotente. Así que, amados, vamos a ahora deleitarnos en su presencia, deleitarnos en su palabra. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Los invito a que usted abra su corazón para que el Señor nos abra y nos ministre conforme su santo espíritu, conforme a su poder. Amén. Así que luego lo voy a pedir que si usted gusta, quiera abrir su Biblia o quiera nomás escuchar. Amén. En el Salmo 40. Amén. Salmos 40. Versículo 1 al 3. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Salmos 40. Aleluya. Versículo 1 al 3. Voy a leer, honrando el nombre poderoso del Señor Jesús el Cristo. De la siguiente manera, dice así, Pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Dios, verán estos muchos, y temerán, y confiarán en el Señor. Vamos a venir en pavoración. Amén. Padre nuestro que estás en la gloria, mi Dios, en este momento, mi Dios. Señor, aquí hay un pueblo, Padre, que está reunido, tus ovejitas. Padre, tienen hambre, tienen hambre de sed y de justicia, Padre. Señor, háblanos conforme tu poder, conforme tu gloria, conforme tu espíritu, Señor. Yo reconozco, Padre, que en mí no hay poder. Todo viene de ti, pero viene de ti, mi Dios. Padre, ponese en gracia sobre mi vida, que fluya usted a través de mí, tu santo espíritu. Háblanos, Padre, de una manera muy en especial, Señor. Señor, conforme tu corazón a nuestros corazones, de tu espíritu a nuestro espíritu, Señor. Y que sea usted, Señor, abriendo los cielos, Padre, en esta preciosa madrugada, para que derrame bendiciones espirituales sobre todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, Padre. Así que, Dios mío, nos encomendamos en tus manos, Señor. Señor, yo me hago a un lado, Padre. Yo me junto con tu siervo, el salmista David, que dijo, Señor, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre. Sea toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén, Jesús. Y amén. Amén, amados. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que vamos a meditar en el Padre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, en esta preciosa mañana. Y el tema que el Señor puso en mi corazón es, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Una vez más, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Amén. Yo no sé cuántos, cuántos quieren estar en la voluntad de Dios. Porque la Padre de Dios especifica que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y aquí vemos algo hermoso que captó mi atención durante estos días, amados hermanos y amadas hermanas. Que el siervo David, sabemos que el Señor Jesús, Él testifica en las Escrituras que este hombre de Dios era un hombre que era un hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, que este hombre, su corazón estaba impinado a agradar a Dios. Su corazón era un corazón sensible a la voz de Dios, sensible a la presencia de Dios, sensible en agradar a aquel que lo tomó, aquel que lo formó, aquel que lo formó en el vientre de su madre. Es decir, que este hombre, lo que él agradaba a hacer era la voluntad de Dios. Y vemos aquí, que en esta Escritura nos dice algo hermoso, mis hermanos y hermanas. Que este hombre, dice en esa Escritura, dice, pacientemente esperé al Señor. Pacientemente esperé al Señor. Hermanos, quiero recordarles que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que agradaba, que quería agradar a Dios. Era un hombre que su corazón, no era en su corazón, siempre quería agradar a un Dios. Pero él sabía algo. Él sabía que la única manera de agradar a Dios es la obediencia, es obedecer a este Dios. Porque, mi hermano, si usted medita y usted lee el Salmo 40, usted va a ver aquí que este siervo de Dios dice que, Señor, a ti no te agrada holocaustos. A ti no te agrada, Señor, que te sacrifique diez mil carneros, diez mil ovejitas. A ti no te agrada, Señor, que si tengo riqueza, te lo ofrezco. Si todo lo que tengo, Señor, es tuyo. Señor, lo que a ti te agrada es obediencia, Señor. Es obedecer. Y aquí, si usted, hermanos, ve en el Salmo 40, dice, alabanza por la liberación divina. Cuando yo leí esto, mi hermano, mi hermana, yo leí, yo pensé, Señor, liberación divina. Señor, es liberación. Pues tiene que haber algo que había en su corazón, algo que estaba luchando él. Mi hermano, mi hermana. Y este siervo de Dios pasó por un, yo creo, con una prueba, una tribulación. Un momento de desesperación en su vida. Un momento que tenía que esperar en Dios. Un momento que tenía que esperar pacientemente en la voluntad de Dios. Pacientemente por esa respuesta en Dios. Pacientemente en esperar que Dios derramara de sus bendiciones. Derramara de esas respuestas divinas. Porque, mi hermano, créanme que cada vez cuando Dios responde una petición de nosotros, son respuestas divinas. No son respuestas terrenales. No son respuestas de este mundo. Son respuestas de un Dios vivo que vive por los siglos de los siglos y derrama de su gloria, mi hermano, en cada petición. No son cualquier peticiones que el Señor, en este mundo nadie puede contestar petición. Tan grande, tan imposible que nuestro Dios, Jesús el Cristo, y este hombre esperó pacientemente a un Dios vivo. Y mi hermano, mire lo que el Señor me puso mi corazón en esta madrugada. Dice, el Señor le dio un proceso para ver su corazón y ver, o sea, deleitarse en su voluntad. Este hombre se deleitaba en ser su voluntad y en sus leyes, no nada más en su voluntad. Él se deleitaba en su palabra. Hermanos y hermanas, este hombre, sabemos que este hombre es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero también, este hombre tuvo sus momentos en que tenía que ser procesado en las manos de Dios. Este hombre también era un hombre que tenía que ser moldeado en las manos de Dios. Era un hombre que, este hombre, mi hermano, mi hermana, era el hombre que escribió Salmo 51 después que había pecado contra el Señor. Hermanos, este era un hombre, mi hermano, mi hermana, que siempre, él caía, pero él se levantaba. Él se levantaba, ¿por qué? Porque él sabía que había un Dios que lo perdonaba sus pecados. Había un Dios que tenía que agradar. Había un Dios que no lo inculpaba del pecado. Había un Dios que le respondía a sus peticiones. Este es el mismo siervo de Dios que dijo, Señor, no, Señor, Tú nunca rechazas un corazón con trito humillado. ¿Por qué? Porque este hombre, mi hermano, mi hermana, era un hombre que esperaba en Dios. Era un hombre que le agradaba hacer la voluntad de Dios. Fuera de su voluntad no era, no era, no se leitaba, mi hermano. Fuera de su voluntad no podía hacer nada. Fuera de su voluntad era el hombre que decía, Señor, no me deseche delante de Tu presencia. Porque, Señor, mis huesos se secan dentro de mí. Es decir, hermanos, que este hombre pacientemente esperaba al Señor en sus tribulaciones, en sus pruebas, en sus luchas. Porque él sabía que era el Dios de los cielos que le iba a responder. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esto, mi hermano, me trajo preguntas. ¿Qué tenía que atravesar el siervo de David para deleitarse en la presencia de Dios y anhelarlo más que cualquier otra cosa en este mundo? ¿Qué tuviera que pasar este hombre para escribir en el Salmo 40? Sabemos que este hombre tenía tantas luchas. Tenía tantos enemigos. Tenía, hermanos, yo creo que este hombre, este hombre, hermano, mi hermana, tenía sus errores. ¿Por qué digo esto, mi hermano, mi hermana? Se me viene esa a la mente cuando los grandes desfallecen. Hermanos, este hombre, vemos que la Biblia, hermanos, está escrito de hombres de Dios que hicieron maravillas, que hicieron, el Señor los usó para hacer milagros, para hacer obras, para atraer reinos y para arrancar reinos. Oh, pero este hombre, mi hermano, mi hermana, este hombre lo que le hacía era que siempre se regresaba a Dios. Hermanos, siempre, siempre se regresaba al Rey de la Gloria. Es decir, que este hombre, mi hermano, mi hermana, sabemos que tenemos un Dios que perdona, un Dios que nos ama. Mi hermano, un Dios que responde peticiones, un Dios que te saca de la prueba, un Dios que te pone la prueba, pero te saca. Un Dios que te está probando tu corazón, pero también Él quiere refinar tu corazón. Un Dios que quiere sacar la escoria en ti, pero también quiere hacerte que tú alumbres, que tú seas, que tu fe es más que el oro. Tenemos un Dios, hermano, que quiere purificar nuestras almas, Él quiere purificar nuestro carácter. Él quiere disciplinarnos, Él quiere atraernos a un nivel más, a una dimensión más alto. Porque, hermanos, nosotros, la iglesia, tenemos que ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. No tenemos que ir retroceder, no tenemos que seguir hacia atrás. Oh, bendito, yo creo, hermanos, que la iglesia tiene que ir en gloria en gloria, que la iglesia tiene que ir en triunfo en triunfo, que la iglesia tiene que ver la gloria de Dios cada día. Yo creo que el Dios que yo sirvo y a ustedes sirve, es un Dios de maravillas. Dios, es un Dios que perdona, es un Dios que levanta, es un Dios que restaura, es un Dios que nos ama con celo santo. Por eso, mi hermano, mi hermana, este siervo de Dios, lo agradaba hacer la voluntad de Dios. Por eso el tema del día de hoy es, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y, hermano, mi hermano, el primer punto que quiero ir rápidamente es que la paciencia es la clave en esperar una respuesta divina de Dios. La paciencia produce carácter en nosotros, se cultiva a través de las pruebas o tribulaciones. Sabemos que aquí un siervo David, aquí estaba pasando por un momento tan difícil, porque para decir estas palabras es porque estaba pasando un momento muy difícil en su vida. Y, hermano, si usted lee a veces los salmos, usted va a leer el punto de Naví, él se ha expresado a Dios de que su alma estaba hastiada, su alma abatida, su alma deprimida, su alma en que su alma estaba con aflicciones. Pero vemos que su deleite era en deleitarse en la palabra bendita de Dios. Porque la palabra de Dios dice que este hombre se deleitaba en su presencia, se deleitaba en su palabra, se deleitaba, mi hermano, mi hermana, en hacer la voluntad de Dios. Pero, ¿cuándo es que David aprendió a hacer la voluntad de Dios? Después de que había sido procesado, después de que había caído y se ha levantado. Porque, hermano, mi hermana, ¿se recuerda aquella historia cuando David pecó? Dice que David pecó contra el Señor. Y dice, hermano, mi hermana, que tuvo que pasar una prueba muy difícil, una disciplina, mi hermano. ¿Y qué pasó con ese siervo David? Dice que el Señor, él mismo, trajo espada en su casa. Y dice, hermanos, que este hombre, mi hermano, mi hermana, no tuvo nada que hacer sino que esperar en Dios. Esperar que el Señor tenga misericordia, porque el Señor, hermano, mi hermana, tiene que procesarnos. Tiene que quitar cosas que el Señor no le agrada a nosotros. Y tiene que pasarnos por a veces la prueba de fuego, a veces por momentos que no le van a agradar en esa vida. Pero, ¿por qué razón, hermano? Para purificarnos al alma. Para traer más fruto de justicia a nosotros. Por eso, mi hermano, mi hermana, cuando usted lee el Salmo 51, usted nunca va a ver más que David pecó contra el Señor después de esa caída tan terrible que él tuvo. Él se levantó y era el autor que escribió el Salmo 51. Y vamos a decir que siempre el Señor va a pasar por algo para tener una lección, para aprender de algo, para enseñarnos algo que atravesamos. Porque yo creo que cada cosa que atravesamos en esta vida es porque el Señor lo usa para bien. Yo no creo que cualquier cosa que atravesamos en esta vida lo usa para mal. Porque el Señor me dice en su palabra, mi hermano, y a usted también dice en su palabra. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas les ayudan para bien. Por eso, mi hermana, el Señor quiere producir nosotros en hacer su voluntad. Y a veces en hacer su voluntad nos va a pasar por momentos difíciles. A veces en hacer su voluntad no vamos a entender a veces por el por qué. No vamos a entender a veces el por qué, Señor, esto. O por qué allá, Señor. ¿Por qué pasó esto, Señor? Pero déjame decirte que hay un Dios que sí lo entiende. Déjame decirte que hay un Dios que desde los cielos él ve el por qué. Déjame decirte que hay un Dios que él ve lo que usted no ve. Déjame decirte que hay un Dios que él sabe por qué te está pasando, por lo que te está pasando. Déjame decirte, mi hermano, mi hermana, que el Rey de la Gloria ve el futuro. Y que usted y yo no podemos ver el futuro. Déjame decirte, mi hermano, que sus pensamientos son más alto, alto, alto que nosotros. Y sus caminos son más altos que de nosotros. Es por eso, mi hermano, que el Señor a veces nos pasa ahí. Es decir, que el Señor ya nos ve atravesando la meta. Ya nos ve en el futuro, pero a veces el Señor nos quiere pasar por algo, para darnos a entender algo, para hacernos entender Su voluntad, para hacernos refinados para Su voluntad. Por eso este siervo, mi hermano, mi hermana, dice, Señor, el hacer Tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Oh, mi hermano, como el creyente está en Su voluntad perfecta de Dios, siente la gloria de Dios, siente la presencia de Dios, siente las caricias del Maestro, siente la paz de Dios de los cielos, siente que el Rey camina con Él donde quiere que ve, donde quiere que ande, siente que el Señor habla a través de Él, siente la gloria de Dios. Y es decir, hermanos, que el Señor tuvo que pasar a David por esos momentos difíciles, hermano, mi hermana, ¿para qué razón? Para purificarlo, para procesarlo, para disciplinarlo, porque este hombre iba rumbo a ser Rey de Israel, y el Señor no quería tener otro Saúl en el reinado. Él quería tener un corazón conforme a la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, hermano, también el Señor no quiere pasar por momentos en que no es de lo sagrado, pero es necesario pasarlo para ver la gloria de Dios. Rápidamente, hermano, voy a ir a Romanos 5, 3 al 5, ¿ven? Rápidamente, Romanos, capítulo 3, versículo, perdón, capítulo 5, versículo 3 al 5, mire lo que dice rápidamente. Esa bendita palabra hermosa, dice, y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oh, bendito Dios. Hermanos, 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 es decir, que el Señor David, el perdón, el Señor Jesús, hermanos y hermanas, el Señor Todopoderoso nos pasa por momentos de dificultad, porque dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Hermanos, es decir que el Señor nos tiene que pasar por esos puntos de prueba para afinar la paciencia. La paciencia trae carácter. La paciencia trae carácter. Hermanos, en esperar en Dios, en esperar a un Dios vivo, hermanos, esperar durante la prueba, durante los momentos difíciles, produce y forja el carácter en nosotros. Hermanos, nos quita lo que el Señor nos agrada. A veces la desobediencia, a veces el enojo, a veces la amargura. A veces el Señor nos hace ver lo que hay en nuestro corazón. A veces el Señor nos hace ver lo que a Él nos agrada. Y hermanos, y es ahí que el Señor nos tiene que haber, tiene que pesarnos para ver lo que hay en nuestros corazones. Y es ahí que el Señor dice aquí que, en Su palabra, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esa esperanza, hermano, no es una esperanza ficticia. Es una esperanza real. Es una esperanza de un Dios vivo. Es una esperanza, hermano, mi hermana, que no desfallece, no desvanece. Es una esperanza en la palabra de Dios. Por eso, en el Salmo 119, hermanos, este hombre de Dios, varios veces menciona cuando él estaba afliccionado, cuando él estaba decaído, pero dice que la palabra de Dios fue su sostento. Que la palabra de Dios fue su pan de día y de noche. Que la palabra de Dios fue lo que lo sostenía hasta toda una vida que él tenía en esta tierra. La palabra de Dios es suficiente, hermano, para sostenernos, para darnos fuerza, para darnos ánimo, para darnos, levantarnos. La palabra inspirada por Dios nos levantará y nos llevará de gloria en gloria. Nos llevará como hermanos de triunfo en triunfo. La palabra de Dios, la palabra del Rey de la Gloria, nos llevará en esos momentos de bálsamo en sus corazones. En esos momentos que necesitamos una palabra de consuelo, la palabra de Dios. Ahí está. El Espíritu de Dios te revela una palabra y te dice, Señor, y te dice, hijo, aquí está una palabra. Hijo, hija, aquí está una palabra que te quiero dar. Durante este proceso, hijo, aquí estoy contigo, aquí estoy contigo, hija. Pero, hijo, tengo que pasarte por eso, porque es por tu bien. Es para que yo vea, yo pueda producir mi carácter en ti, para que quita lo que no, a mí no me gusta en ti, hijo. Tengo que pasarte por eso. Por eso el siervo de David dijo, oh, Señor, pacientemente, espere al Señor. Señor, y se inclinó a mí. Es decir, que no nomás se quedó el Señor nomás viendo. No, 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 no. Dice que el Señor se inclinó a escuchar a David. Yo creo que aquí el Señor está inclinando para escucharnos en esta preciosa mañana. Yo no creo que el Señor es un Dios, no nomás de un día. Yo creo que el Dios que os sirve, que usted sirve, es un Dios que nos escucha cada instante, a cada día, a cada hora, que a Él le importa lo que pasamos, a Él le importa el momento más mínimo de nuestra vida, hasta lo más grande de nuestra vida. Él le importa, mi hermano. Él le importa esos detalles. Hermanos, por eso la intimidad, la transparencia es muy importante. Hermanos, aquí David fue transparente con Dios y dijo, Señor, estoy en un pozo de desesperación. Estoy en un... en el lodo cenagoso, Señor. ¿Quién me sacará de aquí? ¿Quién me llevará de aquí, Señor? ¿Quién me sacará de aquí? Pero como dijo el siervo Pedro, Señor, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente usted, Señor, tiene palabras de vida eterna. Solamente usted, Señor, tiene palabras que consuela, palabras que edifica, palabras, Señor, que aconseja, palabras, Señor, que me anima, palabras que me levanta el ánimo, Señor. Señor, solamente usted, Señor, nadie más. Por eso, mi hermano, mi hermana, la palabra del Señor es poderosa, mi hermana. Es hermosa la palabra del Rey, del Rey de la Gloria. Por eso, en el Salmo 119, rápidamente la voy a leer. Salmo 119, versículos 71 a 72. Aleluya. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera. Bueno me es haber sido miado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¡Guau, mi hermano! ¡Qué hermoso! Mejor me es la ley de su boca, de su boca, es decir, la palabra de Dios, que millares de oro y plata. Es decir, que este hombre, mi hermano, lo agradaba escuchar la palabra, lo agradaba, mi hermana, consolarse en la palabra de Dios. Lo agradaba, hermanos y hermanas, encontrar refugio en Dios. Nuestro alma solamente está refugiada en Dios. Nuestro pronto auxilio es el Rey Jesús. Nuestro pronto auxilio se llama Jesús el Cristo. Así que, mi hermano, si usted está pasando por una prueba, si usted está pasando por un difícil momento en su vida, déjeme decirte que hay buena noticia en este día. Clama al Señor Jesús el Cristo y Él te ayudará, te renovará las fuerzas, te ungirá con aceite fresco y te dará fuerza como en el búfalo para que no desmayes y para que no tropieces. Y Él mandará sus ángeles para que vayas, hermanos y hermanas, donde tiene que ir en su voluntad. Así que ánimo, porque tenemos un Dios que cuida de nuestros pasos. Tenemos un Dios que nos ama. Tenemos un Dios que perdona, mi hermano, multitud de errores. Tenemos un Dios que le importa los detalles mínimos en nuestras vidas. Tenemos un Dios que hasta aún Él conoce los cabellos en nuestras cabezas. Él conoce cada, hermanos, cada cosa en nosotros. Él lo conoce. Por eso, el Señor, este hombre, este hombre, hermano, esperó en el Señor una esperanza viva que tenemos en el Señor. Esperanza en que el Señor nos contestará conforme su voluntad perfecta y nos liberará de todos nuestros temores y angustias. Amén. Por eso, hermanos, este hombre esperaba en Dios. Yo creo que aquí, hermanos y hermanas, hay hermanos y hermanas que estamos esperando en Dios. Esperando en el Rey de la Gloria para que nos responda. Esperando en una respuesta divina. Hermanos, no hay mejor cosa que el cristiano, perdón, no hay mejor cosa que el cristiano se deleita en que el Señor conteste sus peticiones. Conteste en saber que el Señor está recibiendo su voz. Está escuchando su voz, sabiendo que el Dios de los cielos no está mudo. No, mi hermano, no está lejos. No, Él está aquí entre nosotros. Él está entre medio de nosotros. Él está ahí donde está, donde está usted. Sí, ahí está el Señor. Y ahí están los ángeles del Señor. Por eso no estamos solos, no caminamos solos en este mundo. Tenemos un Dios todopoderoso. Un Dios todopoderoso, mi hermano, mi hermana. Que Él mueva las constelaciones del universo. Él sostiene el universo en sus manos. Que Él sostiene el mundo en sus manos. Y, hermanos, yo por eso encuentro refúgio al pensar que si este Dios tiene el mundo, no nomás el mundo, el universo, las palmas en sus manos. ¿Cómo no tendrá mi situación en sus manos? ¿Cómo no tendrá mi petición en sus manos? ¿Cómo no escuchará nuestras peticiones? Si el Señor, hermanos y hermanas, podría atender a millares de estrellas que Él tiene, pero Él decide atender tu voz. Él decide, hermano, mi hermana, escuchar tu voz. Tenemos un Dios tan hermoso, mi hermano, tan lindo, tan especial. Un Dios, hermano, que este siervo de la vida entendió que mejor me es hacer tu voluntad, Dios mío, y guardar tus estatutos en mi corazón. A veces, señor, hermanos, ¿cuándo es cuando el cristiano más se acerca a Dios, cuando todo va bien? No. Cuando todo va mal, más, hermanos, se doblan rodillas. Más encuentra refugio en su palabra. Más encuentra esa paz en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son momentos difíciles que el cristiano, el hermano, el hermano le agrada. Pero hay bendiciones que vienen. Hay bendiciones de Dios. Por eso, repito, los que aman a Dios, todas las cosas las ayudan para bien. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, rápidamente, también, hermano, voy a ir en el Salmos 119, versículo 116 al 117. Rápidamente dice, sosténtame. Escucha bien lo que dice esta palabra hermosa. Sosténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quedé yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo. Y me regocijaré siempre en tus estatutos. Es decir, que este hombre, hermano, repito, este hombre se sostentaba en la palabra de Dios. Se aferraba en Dios. Se aferraba en las promesas de Dios. Hermanos, tenemos riquezas tan grandes como creyentes en Cristo. Tenemos promesas tan grandes que podemos, hermanos, como si, si, si usted y yo pudimos agarrar esas promesas. No cabaría en nuestras manos. No puede caber. Porque son muchas promesas. Promesas de verdad. Promesas que nos pertenecen a nosotros. Promesas que nos pertenecen a aquellos que han creído en Cristo Jesús. Yo por eso, mi hermano, mi hermana, tenemos un Dios tan hermoso. Un Dios, hermano, que quiere que ustedes estemos en su voluntad perfecta. Un Dios, hermano, mi hermana, usted parece, ¿cómo sabré que estoy en su voluntad perfecta, hermano, mi hermana? ¿Cómo sabré? Clámalo, Señor. Pídele, Señor, dirección. Yo creo que el Señor te dará. Yo creo que el Señor, Él es el que ordena los pasos del hombre. Y el Señor te revelará el porqué. Lo que no entendemos el día de hoy, lo vamos a entender después. Hay una palabra que dice así. Lo que no podemos captar en estos momentos. Lo que no podemos decir, Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué así, Señor? Pero, Señor, lo que le agrada es obediencia. Obedecer es adorar. Adorar es obedecer. Y por eso este hombre, hermano, mi hermana, lo que le entendió era, Señor, si yo te sacrifico diez mil carneros, Señor, si yo te sacrificaré diez mil ovejitas, Señor, pero si no te obedezco, Señor, de nada me sirve mi Rey. Por eso este hombre dijo, Señor, mejor me es hacer tu voluntad, mejor me es obedecer tu voz. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén, amados. Aleluya. El segundo punto que quiero ir con ustedes es, ¿qué produce la paciencia en nosotros? Recuerda que la paciencia estaba siendo procesada en este hombre. Porque este hombre dice, pacientemente, espere al Señor. No sabemos cuánto tiempo. No sabemos si es un año, dos años, tres años, cuatro meses, cinco meses, seis meses, siete meses, dos días, una semana, dos semanas, tres semanas. No sabemos qué tanto, pero yo creo que el Señor responde peticiones conforme su voluntad, conforme su gloria. A veces no responde peticiones como nosotros queremos, pero como Él lo sabe hacer, como Él lo sabe contestar. Por eso, la paciencia produce en nosotros un carácter. La paciencia en nosotros produce que nuestra fe crezca en Dios y que nuestra fe esté firme en Dios. Porque, hermanos y hermanas, cuando el Señor nos pasa por esa espera, por ese momento de espera, porque quiero decirte que la espera, mi hermano, es como una prueba. Es como decir, el Señor te está probando en tu corazón. ¿Qué tanto vas a insistir? ¿Qué tanto vas a clamar? ¿Qué tanto vas a seguir clamando como aquella mujer viuda? ¿Cómo aquella mujer que dijo a aquel hombre que era juez? Y era un juez impío, era un juez que no le importaba, ni tenía temor de Dios ni de los hombres. Pero esta mujer dijo, voy a insistir hasta que él me haga justicia y déjame decirte que aunque este hombre no tenía temor de Dios, pero lo tuvo misericordia y lo hizo justicia a la mujer viuda. Así tenemos un Dios. El Señor dice, cuánto más yo, siendo el Padre, siendo el Todopoderoso, no voy a atender a las peticiones que son de día y de noche a mi pueblo. Cuanto más yo no voy a dar a entender, no voy a dar a las peticiones contestadas a aquellos quienes claman a mi nombre, aquellos quienes están aferrados, quienes vengan a mi poste, quienes me claman en la mañana, quienes derraman lágrimas en la mañana. Yo voy a contestar, bendito sea el nombre, Jesús. Tenemos un Dios que responde, amados, un Dios que tal vez temprano va a responder, un Dios que tal vez temprano va a liberar la cautividad en tu familia, tal vez temprano va a liberar a tus hijos, tal vez temprano va a contestar tu petición, tal vez temprano va a liberar lo que hay en su familia, lo que estamos viendo en este mundo, en esta ciudad. Él contesta, pero ¿qué necesita el Señor, carácter? ¿Qué necesita el Señor, paciencia? Oh, mi hermano, pero es lo que más, yo creo, lo estoy diciendo por mí. Más nos cuesta. Más nos cuesta la paciencia. La paciencia. Bendito sea el nombre, Jesús. Hermanos, rápidamente, o leer rápidamente Hebreos capítulo 12, versículo 9 al 10. La piedad es producida, la piedad es producida por el ejercicio de nuestra fe en Dios, en tener diversas pruebas o aficiones y disciplinas que nos ayudan para bien. Hermanos, cuando mencionas disciplinas, es como disciplinar, es como decir entrenar, así como los que están jugando en estos días, los Juegos Olímpicos. Hermanos, para que esas mujeres, hombres, ganaran una medalla de esa cantidad, que es perecedero, nomás pregúntele cuánto hora tenía que practicar para ganar esa medalla. Nomás pregúntele a un soldado a qué hora tiene que levantarse para ya entrenar y para ser un soldado firme. Nomás pregúntele a los atletas que están en los Juegos Olímpicos cuántas horas tenía que dedicar, cuántas lágrimas, cuánto sudor, cuántos meses, cuántos años tenía que practicar para perfeccionar solamente un momento que tenía que lucirse y para ganar una medalla. Cuántos meses, cuántos años, cuántos meses tenía que derramar a lo mejor lágrimas o a lo mejor hasta sangre para practicar esas cosas que hacen. Es decir, que el Señor nos disciplina, nos entrena para la batalla, nos entrena, nos forja nuestro carácter. Porque el Señor, hermanos, no quiere nomás, hermanos, un ejército, hermanos, que no tiene entrenamiento. El Señor nos entrena para la batalla, nos enseña a pelear, nos instruye, nos da estrategias. Y aquel que obedece su voz es sabio, aquel que pone por ejercicio la voz de Dios, que pone por obra la fe en Dios, va a ver montañas ser movidas. Oh, va a ver la gloria de Dios, va a ver cómo Dios va a derramar sus bendiciones, va a ver cómo Dios va a mover montañas. Porque el Señor dice que si tuviera fe como el grano de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete montaña, muévete problema, muévete enfermedad, muévete tribulación, muévete porque mi Dios es más grande que lo que estoy pasando. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Hebreos, capítulo 12, versículo 9 al 10, dice así de la siguiente manera, aleluya, bendito el Señor Jesús, gracias Jesús. Gracias, Señor. Dice así, no leer en Dios habla hoy, amén. Versículo 9 al 11, dice así de la siguiente manera, aleluya. Gloria a Dios, nuestros padres aquí en la tierra nos corrigían durante esta corta vida, según lo que les parecía más conveniente, pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho. Para hacernos santos como Él. Ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, no es agradable, sino que duele, dice la palabra de Dios, Dios habla hoy. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. En la Reina Valera dice así de la siguiente manera, Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos, es decir, los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, dice que es para hacernos sufrir o es para darnos sin provecho, no, dice que es provechoso, es decir, que nos ayuda para bien, para que participemos de su santidad, es decir, hermanos y hermanas, que doblé rápidamente la escritura para terminar, porque dice, en el ciclo once, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, es decir, que no es gozo. No, es decir, que no, dice al presente parecer ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. David, para decir esa palabra, Señor, me ayudaste a tu voluntad, tenía que pasar por procesos difíciles para decir eso. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Este hombre caía, pero se levantaba. Pero, mi hermano y mi hermana, lo que me capta atención es que todas las cosas nos ayudan para bien. A unos momentos que nos parece ser mal, a un momento que parecemos tomar cosas malas, pero nos ayuda para bien. Nos ayuda para bien. Y es ahí, hermanos, que el Hijo de Dios, la Hija de Dios, tiene una esperanza viva en su palabra, Romanos. Hermanos, esa palabra es tan hermosa, Romanos 8, 28. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero, Señor, no entiendo. Hijo, te ayuda para bien. Pero, Señor, no sé qué está pasando, pero, hijo, hija, te ayuda para bien. Pero, Señor, mi economía, pero, hijo, te ayuda para bien. Pero, Señor, mis hijos, pero, hijo, te está ayudando para bien. Pero, Señor, mi trabajo, pero te ayuda para bien, hijo. Porque, hermanos, nosotros no vemos lo que Dios ya ve al futuro. Pero, todas las cosas que vienen, vienen de Dios. La palabra del Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y justicia. Y toda la verdad vendrá por añadidura. Si buscamos al Dios de los cielos en agradar su corazón, en buscar su voluntad, créanme que van a venir las bendiciones. Créanme que van a venirlas. Hermanos, van a venir, van a seguirte. Oh, mi hermano, cuando hay obediencia, trae bendiciones de Dios. Cuando hay obediencia, mi hermano, mi hermana, trae la justicia de Dios. Trae el favor de Dios. Hermanos, yo quiero que la amada de Dios esté conmigo. Yo quiero que la presencia de Dios esté conmigo. Hermanos, como dijo el siervo Moisés, Moisés tenía a un pueblo gigante. Moisés no tenía la sabiduría, tenía la consejería. Pero lo que esto me captó la atención, lo que él dijo, es esto. Señor, si tu presencia no va conmigo, Señor, no me saques de aquí, no quiero ni moverme. Prefiero quedarme aquí a morir, a perecer. Si no me mueves con tu presencia. Hermanos, hermanos, la presencia de Dios es esencial en el Hijo de Dios. La presencia de Dios tiene que ser adelante en la presencia, en nuestras vidas. Por eso David dijo, Señor, me agrada hacer tu voluntad. Hermanos, David tenía millares de oro, millares de carneros, millares de ejércitos. Tenía los treinta valientes de David. Oh, pero David dijo, Señor, me agrada hacer tu voluntad. Hermanos, hacer la voluntad de Dios es delicia. Trae bendición, trae obediencia, trae bendición. Por eso David, hermanos y hermanas, no le importaba si perdía todo lo que él no quería perder en la presencia del Espíritu de Dios. Yo le vengo a hablar a alguien, hermanos, regresa el Señor, regresa, regresa el Rey de la Gloria, regresa a enamorarse de Dios, regresa en la voluntad perfecta de Dios. Dios, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. No hay mejor cosa que hacer la voluntad de Dios, y uno lo siente cuando está la voluntad de Dios. Uno puede sentir las caricias del Maestro, la ternura del Maestro. Cuando anda en el trabajo, siente la presencia de Dios. Cuando anda en las calles, siente la presencia de Dios. Hermanos, a veces Dios te visita momentos inesperadamente, a veces con un cántico, a veces con un susurro, a veces con una palabra inspirada por Dios, una palabra en su palabra, y te da ese rema y dice, Señor, ¿qué es esto? Hijo, te estoy visitando, hijo, hijo, te quiero dar una bendición mía hacia tu vida. Oh, mi hermano, por eso este fiel David afirma el carácter, tenía que ser procesado en el horno de fuego de Dios, para tener un carácter firme en Dios. Bendito sea el hombre Jesús. Por eso, mi hermano, mi hermana, rápidamente lo voy a leer para terminar. La disciplina entendida bíblicamente resulta en bendición. El pueblo de Dios aprende a servirle, a través de la alabanza y la corrección. Sus vidas se moldean en un patrón de constante obediencia y amor, dentro de la disciplina del Señor, expresada por medio del Señor Jesucristo. Uno puede vivir el tipo de vida que agrada a Dios y beneficia a los demás. Amén. Aleluya. Rápidamente, hermano, voy a regresar a Salmos 40. Salmos 40, versículo 7 al 8. Lo leo rápidamente, 1 al 3 y luego al 7 al 8. Dice, pacientemente espera al Señor y se inclinó a mí y oyó mi camor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo senegoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Es decir, que este Dios no más te saca, te endereza tus pasos. Él afirma tus pasos para que no tropieces. Ese es como el padre, hermano, mi hermana, que cuando el hijo se cae, dijo, levántate, hijo. Levántate, hija. Cuando te caes y tropiezas y te raspas tu canilla. Oh, no, no, duele, 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 sí duele. Pero, oh, el padre dice, levántate, hijo, aquí estoy. Levántate, hija, aquí estoy. Así dice el Señor. Levántate, hija. Levántate, hijo, aquí estoy. Levántate, levántate, levántate. Levántate, puso luego mi boca, oh, sí, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en el Señor. Siete al ocho dice, entonces dije, he aquí, vengo en el rollo del libro, está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Aleluya. Nacer la voluntad de Dios, hermanos y hermanas, es algo hermoso. Esperar en Dios es algo que tenemos que cultivar y la cultivación trae, es el que se cultiva en la prueba. Se cultiva en ser procesados por Dios, procesado por Él. Él mismo es el que nos lleva en el desierto y Él mismo nos sacará de ahí. Y si pasamos por un disciplina, una corrección de Dios, también el Señor nos trae bendición a través de eso. Yo creo que David era un hombre que puede decir con libertad qué significa estar en ese lugar. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a la gracia de Dios, hermanos y amadas hermanas. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre bueno, Padre bueno, Padre santo, Patito lindo, Abba Padre. Señor, venimos aquí, Señor, como ovejitas, Señor. Señor, queremos unirnos con tu siervo David. La palabra de Dios nos dice, Señor, nos aconsejaste que este hombre dice que me agrada hacer, oh Dios, tu voluntad. Señor, muéstranos tu voluntad, muéstranos, guíanos, encamínanos tú en tu verdad. Guíanos los pasos, mi Dios, a cada instante. Señor, si hay hermanos y hermanas pasando por momentos difíciles, Señor, ayúdanos, fortalézcalos, que tú seas su sostento. Que usted sea su torre fuerte, que usted sea, Señor, ese refugio, que usted sea ese bálsamo en sus corazones, que usted sea, Señor, esas manos, esas manos que curan y que vendan esas heridas, Señor. Padre, pasa esas manos santas en esos corazones, esos corazones, Señor, y mis hermanas, hermanos de todos que están conectados y a unos que van a ver, no sé quién. Pero, Padre, te ruego, Señor, te ruego, mi Dios, que nos des esa fuerza, nos des, Señor, esa fuerza para ti delante, sabiendo que todas las cosas nos ayudan para bien, y que vas a contestar esas peticiones a tu tiempo, Señor, momentos inesperados, momentos misteriosos, pero vas a hacer como a ti te aplazca. Así, Señor, te ruego, Padre, que fortalezca a tu pueblo, prospera sus almas, Señor, y Padre Santo, sosténnos hasta el final, sosténnos hasta el final, danos fuerza, mi Dios. Danos, danos esta bálsamo en sus corazones, danos esa palabra, esa rema, danos, Señor, danos de tu paz en sus corazones. Gracias, Señor Jesús, por este momento, este privilegio inmerecible, pero es por tu gracia, mi Dios. Todo es para tu gloria y honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén, amados hermanos. Adelante, en el nombre de Jesús, sin desmayar. Amén. Bendiciones a todos.